Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas, hay mundo más allá del AirPlay y en este vídeo os queremos contar todas las opciones que tenemos para compartir contenido entre un iPhone y una televisión con Android TV Para este vídeo nos utilizaremos uno de los modelos de gama alta de Zecotec la Smart TV V1 Plus de Zecotec que presume de 55 pulgadas con una resolución 4K y un panel QLED con la última tecnología como HDR10 Diseño y construcción cuidado al que acompaña un sonido compatible con Dolby Atmos Hablaremos de 4 métodos para conectar el iPhone y esta televisión compartir contenido desde aplicaciones, de forma inalámbrica, con dispositivos externos y por cable Como bien decimos incluye por supuesto Wi-Fi y además tiene muy buena integración con las principales aplicaciones para ver contenido como puede ser Netflix, Prime Video y por supuesto YouTube, entre muchísimas otras Si tienes un iPhone es muy fácil compartir contenido en la televisión al tener Chromecast integrado simplemente nos aparecerá la opción en el propio iPhone en muchísimas aplicaciones Recomiendo dejar el Chromecast en modo activo en la televisión Ya que así podremos enviar contenido desde el iPhone a la televisión incluso si esta última está apagada Incluye la tecnología Spotify Connect que nos permite enviar la música que estemos escuchando desde el iPhone a la televisión en cuestión de un par de clics Si lo que estás buscando es compartir fotografías en el App Store encontrarás aplicaciones que lo permiten como réplica Entre muchas otras, si utilizas la aplicación de fotos de Google por ejemplo lo podrás hacer muy cómodamente Ya que como decía la televisión integra a Android TV y por tanto también incluye un Chromecast integrado Otra de las opciones consiste en no recurrir expresamente a una aplicación sino a un dispositivo externo que se pueda conectar a la televisión para ver el contenido Si elegimos el archiconocido Apple TV entonces añadiremos la opción de poder compartir contenido mediante AirPlay Y podremos reproducir el mismo contenido que estamos viendo en el iPhone en la televisión, modo espejo Nos quedará así una de las televisiones con mejor conectividad de las que hemos probado hasta la fecha Sé que muchos de vosotros seguís prefiriendo los cables y también tenemos una opción para vosotros Tendréis que utilizar un adaptador de Lightning a HDMI más un cable HDMI Con esta opción estaremos duplicando todo el contenido del iPhone a la televisión Como si utilizáramos un Apple TV pero con cable Si abrimos WhatsApp se verá el mismo contenido en el iPhone y la tele Lo mismo para el navegador de internet, para Safari que más nos guste o cualquier otro tipo de contenido que nos podamos imaginar del iPhone Esta opción cableada es la más recomendada para aquellas personas que queráis jugar O que queráis ver un vídeo de alguna aplicación que no tenga conexión con Chromecast Ya que no existe prácticamente delay en la imagen es muy útil para los más jugones En el momento de realizar este vídeo la televisión se sitúa por debajo de los 480€ en la tienda oficial de Zecotec Encontraréis un link directo de compra en la descripción del vídeo Contar con la televisión, con Android TV también facilita las cosas a los usuarios del iPhone A mí me resulta más cómodo abrir Netflix en el iPhone e ir viendo qué serie ver Luego simplemente toco el botón de compartir y lo disfruto en esta maravillosa televisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!